Buenas tardes, bienvenidos a este, no sé cómo llamarlo, vamos a llamarlo a falta de otra palabra mejor, ciclo de conferencias, van a ser dos, quiero decir es un ciclo porque son dos. Entonces, esta primera de hoy que se llama Aburbe Condita y luego la semana que viene, este mismo día, la semana que viene a la misma hora tenemos otra que es La Vida en la Antigua Roma, creo que se llamaba así, algo parecido. Entonces en esta vamos a hablar, se llama Aburbe Condita y no es un título elegido al azar, quiero decir es el título que puso Tito Livio a su historia de Roma desde la fundación. Aburbe Condita significa desde la fundación de Roma. Entonces, la idea es esa, vamos a hablar de los pueblos que habitaban en Italia en la época de la edad del bronce y la edad del hierro, no todos, una parte porque si no pues no quedamos aquí. Vamos a hablar del mito fundacional de Roma, todo esto está explicado aquí, del mito fundacional de Roma, de qué hay de cierto en el mito fundacional de Roma. Hay mucho de propaganda política porque el mito está, yo lo he extraído de la Eneida, que la escribió Virgilio a mayor gloria de los Julio Claudios. Luego veremos quiénes son los Julio Claudios. Hablaremos de la monarquía romana, los famosos siete reyes, de la monarquía latino-sabina, de la monarquía etrusca y vamos a hablar después de la República Romana. Cuando hablemos de las magistraturas va a ser la parte más parecida a cómo tengo pensado en la charla de la semana que viene. Hablaremos de magistraturas, hablaremos de asambleas romanas y hablaremos del Senado, que es una asamblea pero tiene sus características propias. Luego hablaremos del conflicto Patricio Plebello, que influye notablemente en todo el desarrollo de la República Romana y hablaremos de cómo se expande la República Romana por Italia y cómo acaba convirtiéndose en un imperio mediante la crisis de la República Romana a partir de la conquista de Numancia. La cultura penínica es una cultura ganadera y por tanto es seminómada. Viven en poblados que se han encontrado restos pero muy pocos porque normalmente se hacen con elementos perecederos, con lo cual no encuentras el poste de madera pero encuentras el agujero del poste. Por eso digo que se han encontrado los poblados, se sabe que son poblados porque han aparecido los huecos y porque hay restos de habitación, huesos por ejemplo, de animales. O zonas quemadas donde se ha puesto el hogar de la casa. Son además poblados en altura, es decir, tú te subes a un cerro y construyes ahí. ¿Esto qué implica? Pues implica que se defendían. Evidentemente es más fácil defender un territorio elevado que una llanura. Además, bueno, he dicho que son seminómadas, cuando se sedentarizan dan lugar a lo que se llama como cultura racial, que es el sustrato cultural romano, primigenio. La siguiente cultura, que ya es de la edad del hierro, porque la anterior era de la edad del bronce, es la cultura villanoviana, que es la cultura que precede a la civilización etrusca. ¿Vale? Esta cultura, bueno, la apenínica se da por los apeninos. La cultura villanoviana se da en Etruria, en la zona de los etruscos. Se dedican a la agricultura, también incineran y además construyen también poblados pequeñitos y en altura. Y esto es relevante porque influirá mucho en el mundo etrusco. Los etruscos, que vienen ahora, se organizan un poco a la manera de los griegos. Son ciudades-estado independientes, pero que conforman una coine cultural común. Es decir, yo soy de Volterra, tú eres de Velles, somos de ciudades diferentes, pero somos etruscos sobre ese señor de la Lombardía o del Véneto, que es un bárbaro. ¿Vale? Eso es a lo que me refiero yo a un coine cultural. Además, bueno, se organiza dentro de Cápolis. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque hay múltiples ciudades y múltiples centros urbanos, hay 12 grandes ciudades que se van turnando la hegemonía sobre el resto. Esto es una cosa que, por ejemplo, no pasa en Grecia. En Grecia, salvo que te metas ya en la época del Imperio Ateniense, de la Liga de Delos o de la época de la Liga del Peloponeso, no hay una ciudad que lleve la primacía sobre las demás. No de forma tan clara, al menos. Además, es una cultura que está volcada hacia el mar. Es una cultura básicamente marítima para comerciar y para hacer la guerra. Por esa razón, entran en conflicto con los cartagineses desde muy pronto. De hecho, hay una batalla muy conocida, que es la batalla de Alalia, que se da más o menos, se espera que no pase la diapositiva, se da por aquí, zona de Cerdeña, entre griegos y etruscos por un lado y cartagineses por el otro, por el control de las rutas marítimas del Mediterráneo Occidental. Porque ten en cuenta que los cartagineses tienen todas sus colonias. Cartago estaría por aquí, en África, sus colonias están en Sicilia, están en Cerdeña, Córcega que no aparece porque es un mapa político de Italia y Córcega es... o Cerdeña. Espera, me he liado. Córcega es Francia, sí. Uy, que me he liado yo. Córcega no aparece porque es Francia, pero estaría aquí y luego aquí tendríamos la península ibérica. Es más o menos por donde se expanden los cartagineses. Si tú eres Etruria, tú comercias aquí. Porque todas tus ciudades están volcadas hacia este mar. Hay una montaña en medio, hay una cadena montañosa. Con lo cual, comercia con los mismos. Hay un choque de intereses. Y evidentemente influyen notablemente sobre la primera Roma, la Roma monárquica, hasta el punto de que Roma tiene una tapa de su monarquía, que es la monarquía etrusca. Es el Tarquinio Prisco. Ahora os voy a contar una historia. Que esto es una cosa que en la escuela me gustaba mucho. Cuando Virgilio escribe la Eneida, Virgilio pretende elevar los orígenes de Roma y a la vez elevar los orígenes de la dinastía reinante que era la Julio-Claudia. Por tanto, ¿dónde está el origen de Roma según la Eneida? En Eneas, héroe troyano. Troya es un lugar común para todas las civilizaciones de la Antigüedad. ¿Vale? O sea, todos buscan ser descendientes de Hércules, Heracles, o de los troyanos, o de gente importante de la Antigüedad. Entonces, ¿cuál es la historia? En Eneas, cuando Troya cae definitivamente en la guerra de Troya, Troya es conquistada por los saqueos, Eneas coge a su padre Anquises, coge a su padre Anquises a hombros, coge a su hijo, Yulo Ascanio, y esto es importante, ya veréis por qué, coge a su hijo y se los lleva al puerto. Y los monta en un barco. ¿Y dónde va ese barco? A Cartago. Todos sabemos la historia de que Eneas coge un barco, llega a Italia, pero hay viajes entre medias. La primera parada de Eneas y su tripulación es Cartago, donde reina la reina Dido. Cartago, o sea, Dido se enamora perdidamente de Eneas, tienen un idilio, bueno, digamos que se gusta mucho y los dioses terminan recordándole a Eneas que su destino es fundar una ciudad en el Lazio. Con lo cual, Eneas abandona a Dido y Dido, despechada, jura enemistad eterna entre los cartagineses y los romanos. Entre tirios y troyanos, porque si os sabéis la historia de la fundación de Cartago, los que fundan Cartago descienden de Tiro, de la ciudad de Tiro, la ciudad fenicia, mientras que los romanos, según esta misma historia, descienden de los troyanos. Por eso existe esa expresión de llevarse como tirios y troyanos, porque los romanos son troyanos y los cartagineses son tirios, de Tiro. Total, que Eneas se marcha de Cartago, por cierto, esta Cartago no es la Cartago de Dido, esta Cartago es la Cartago de las guerras púnicas, con su... este es el puerto comercial y más adentro está el puerto militar. Y que había unas 200 naves, que no es poco. ¿Dónde estaba yo? Ah, sí, llegan a... se marchan de Cartago y llegan a Italia. En Italia llegan concretamente aquí, a la zona del Dacio y en Italia hay un pueblo que se llama Latinos, pero no se llama Latinos, sino que se acaba dando ese nombre por su rey, que era el rey Latino. En Eneas se encuentra este rey Latino. Entonces Eneas... no me sale... emprende relaciones con Latino y opta, acaba casándose con su hija, ¿vale? que se llamaba Lavinia. El caso es que Lavinia estaba prometida con otro rey, que era el rey turno de los rútulos. ¿Qué ocurre? Pues que van a la guerra. Y van a la guerra como se va la guerra en el mundo antiguo. Van dos ejércitos, ¿habéis visto la película Troya? Vale, la primera escena son dos ejércitos, van al centro los comandantes y le dicen elija a tu mejor guerrero y yo elijo al mío. Y combate en combate singular. Básicamente lo que ocurre aquí es lo mismo. Se enfrenta a Eneas y Eneas lo matan en combate singular. ¿Qué te consigues? Ahorrarte mucha sangre. Que no es poca cosa teniendo en cuenta que había mucha menos población en esa época. Lo mata y se casa con Lavinia y se marchan a fundar una ciudad. ¿Qué ciudad? La Vinium. Su hijo, Yulo Ascanio, se acaba fundando Alba Longa. Y en Alba Longa reina en una serie de reyes que vienen desde este desde este Yulo Ascanio que acaban andando en dos reyes que son fundamentales que son Númitor y Amulio. No recuerdo cuál de los dos era el rey y cuál era el que echaba a su hermano. Son hermanos. Entonces vamos a poner que Númitor igual es al revés. Que Númitor estaba de rey su hermano Amulio lo echa pero Númitor tenía varios hijos que los mata por supuesto y tenía una hija que era rea Silvia. ¿Qué hace este Amulio? Mete a su sobrina a Vestal. Las Vestales son sacerdotisas de Vesta que tienen que permanecer vírgenes mientras iban a la diosa que son 30 años. En principio es un plan sin fisuras. Los hijos ya no están no hay nadie que pueda reclamar el trono. La mujer no puede reclamar el trono porque es una ciudad muy machista pero sí que podría haber engendrado un nieto de Númitor que reclamara el trono si la meta Vestal no va a tener hijos parece un plan sin fisuras. ¿Qué ocurre? Que Marte no piensa lo mismo. Marte baja de esta relación nacen Rómulo y Remo. El rey se asusta porque son hijos de dioses y decide que los va a matar pero sin matarlos. ¿Qué significa esto? Voy a mandar a un esclavo a que los mate. El sirviente lo que hace es ir al río Tíber concretamente igual esto es erróneo pero yo creo que lo decía así en la Neida a la zona de la isla tiberina o un poquito más arriba y los dejan en el río en el lecho del río a la espera de que una crecida del Tíber que eran muy comunes se los lleve. ¿Qué ocurre? Que no se los lleva una loba llamada Luperca los encuentra ahí los amamanta en la higuera del ruminal crecen se van a vivir con un pastor y con su mujer hay versiones que dicen que no era una loba sino que la mujer que los amamanta es la esposa del pastor que era prostituta y de ahí lo de Lupa que significa loba pero también significa prostituta total que crecen y con el tiempo se enteran de cuál es su origen con lo cual ¿qué hacen? Juntan a un grupo de amigos van al Balonga deponen a Amulio y reponen en el trono su abuelo Numitor y cuando ya han repuesto su abuelo deciden irse a fundar una ciudad porque la costumbre en ese época era fundar ciudades por lo visto todo el mundo funda una ¿dónde fundan la ciudad? pues la fundan entre el Capitolio y el Palatino y aquí tenemos la primera guerra civil romana llegan aquí llegan al Septimontium Romano y no se ponen de acuerdo Remo quería el Palatino y Rómulo quería el Capitolio ¿qué hacen? vamos a decir que decían los dioses ¿y cómo decían los dioses? con una práctica etrusca el auspicio vamos a ir a subir al monte y a ver cuántos pájaros vemos entonces el primero en ver pájaros fue Remo vio seis pares de buitres Rómulo vio pájaros después pero vio doce pares con lo cual Remo decía que los había visto antes Rómulo decía que había visto más tampoco estaba muy claro al final se acaban poniendo Rómulo y Rómulo funda la capital romana la funda en el Capitolio la funda Roma en el Capitolio ¿cómo se funda una ciudad romana? Etrusco-Ritu es decir siguiendo el rito de Etrusco uncen dos bueyes a un arau y dibujan con el arau el pomerium sagrado de la ciudad que sería más o menos una cosa así ¿qué ocurre? Remo se ríe de su hermano y salta salta sobre el sobre el pomerium evidentemente es un pomerium sagrado es un recinto sagrado reírse de algo sagrado es peligroso con lo cual ¿qué ocurre? Rómulo lo mata y Roma queda fundada Rómulo es por tanto el primer rey de Roma y es posiblemente el único que no existió todos los demás hay pruebas más o menos vagas de que sí que estaban ahí pero Rómulo es posible que fuera un fundador mítico quiero decir Rómulo lo que hace gobierna durante 30 años lo primero que hace es conseguir mujeres porque lo que ofrece Rómulo es voy a fundar tengo una ciudad voy a dar cobijo a todos aquellos que no les quedan en sus ciudades esclavos huidos delincuentes fugitivos ¿qué ocurre? que son todos tíos oye vamos a hacer una fiesta en honor al dios Neptuno claro hace una fiesta en honor al Neptuno ¿qué pasa? ya había avisado a los suyos vamos a cogernos un pedal como un señor y cuando estén todos bastante perjudicados vais a elegir vosotros a la que más os guste y la secuestráis ¿qué ocurre? hacen eso secuestran a las sabinas y los sabinos los hombres se van de la ciudad para reorganizarse se reorganizan preparan un ejército y van a la guerra y en ese momento cuando están a punto de luchar romanos y sabinos las mujeres se ponen en medio porque se habían enamorado de sus maridos todos los pueden creer o no pero la historia es así la historia mítica porque esto no es histórico quiero decir esto no ocurrió y es en ese momento cuando latinos y sabinos se funden en un solo pueblo y funden en una monarquía el rey sabino se une a Rómulo y ejerce como corregente por cierto corregente que según la teoría o sea, según la teoría no según la historia muere muy rápido muere muy pronto hombre un poquito interesante también ¿no? podemos pensar que lo mata cuando Rómulo funda Roma la funda en torno a tres grandes tribus ¿vale? Servio lo modifica todo esto crea cuatro tribus urbanas y treinta y un tribus rústicas ¿vale? sobre las tres de Rómulo y esto es importante ¿por qué? una tribu urbana ¿dónde está? en la ciudad una tribu rústica está en el campo ¿dónde está la plebe? la plebe empobrecida vive en la ciudad la plebe rústica no puede ir a la ciudad porque si hay un día de distancia estás perdiendo el tiempo para cultivar tu campo ¿qué ocurre? el hecho de que haya cuatro tribus urbanas representando a la plebe y treinta y una rústica representando a los grandes senadores y controlan el campo hace que las treinta y un tribus rústicas puedan controlar Roma y a continuación crea distribuye a los ciudadanos en función de su dinero bueno y tenemos todos imaginamos que a Tarquínio el Soberbio no se le llama el Soberbio por nada era un rey más parecido a un tirano griego que a lo que nosotros entenderíamos como un rey justo entonces este Tarquínio el Soberbio se enamoró de Lucrecia que era una matrona romana y como Lucrecia no le decía caso porque estaba casada la violó cuando Lucrecia no se resiste pero cuando termina de violarla escribe un mensaje a su padre y a su hermano y a su marido y les dice me ha violado este hombre me ha violado el rey me voy a suicidar tal como lo escribe a ver lo que hace es avisar de la falta de la falta de respeto que se ha cometido contra la familia y luego suicidarse para limpiar con su sangre la mancha que ha quedado vale entonces evidentemente que ocurre cuando el marido y el hermano se enteran de eso van a matar al rey y quien va a ayudarles un amigo de la familia bruto no suena el nombre no si su descendiente acabará con Julio César también cuando en el año 509 la monarquía romana es abolida los romanos se organizan de una forma diferente para empezar se instituyen asambleas concretamente tres esta la primera que es la comitia curiata la asamblea por curias o comicios por curias la palabra comicios luego ha derivado en otras cosas en nuestro mundo en elecciones pero en este caso son reuniones vale asambleas populares en realidad esta asamblea la creó Rómulo en teoría y seguro que durante la monarquía tuvo su predicamento pero cuando llegó la república ya estaba muy en desuso hasta el punto de que tú le preguntabas a un romano del siglo III antes de Cristo en qué curia estás tú y te diría pues no lo sé porque daba un poco igual ya no se utilizaban no tenían poder real servían para validar por ejemplo si yo como paterfamilias de los Cecilios Metelos quiero adoptar a este señor que se llama no sé cómo yo lo adopto de forma privada pero además tengo que ir a las comitias curiata a decirle a la ciudad oye que sepáis que este ahora es de mi familia porque lo he adoptado todo esto de la adopción lo veremos en la de la semana que viene que también te dé su historia luego están los comitias tributas que es una asamblea civil y esto es importante porque como es una asamblea civil se puede reunir en el pomerium dentro de la ciudad y se reúnen en el foro ¿por qué? porque es el sitio más amplio dentro de la ciudad donde poder reunirse en el campo de Marte está fuera del pomerium que viene a viene a ser lo que estoy señalando rodear los los siete montes de Roma es una zona amplia el río Tiber hace aquí la curva pero luego hace aquí otra curva iría más o menos por aquí al Tiber aquí está el Vaticano y esto es un enorme terreno sin construir llano fuera de la ciudad del territorio sagrado de la ciudad y donde te puedes reunir de hecho los comités de Kenturiata también tenían potestad para juzgar delitos graves como una tradición en la ciudad pero solo se podía juzgar de una vez entonces ¿qué ocurría? desde el campo de Marte se ve el Capitolio y en la y en ya me saldrá en la roca de Tarpeya cuando había un enemigo viniendo de la ciudad bien dentro esto está fuera de las murallas en la roca de Tarpeya se ponía una bandera se estaban reunidos los comités de Kenturiata y la bandera significaba vienen tropas enemigas todos para adentro cuando se quiso juzgar a un magistrado romano después de su magistratura por traición a la ciudad mientras se le estaba juzgando un amigo suyo puso la bandera en la roca de Tarpeya y se metieron todos para adentro y al magistrado automáticamente se le absolvió porque el juicio nunca se llegó a terminar pero no se puede juzgar a la gente dos veces nunca entendería de los romanos las armas las dejaban en los castros de fuera de la ciudad construían campamentos a ver el hecho de que estamos hablando de que lo que se considera fuera de la ciudad es fuera de las murallas pero fuera construían también cosas y evidentemente si atacaban podías meter tropas a la ciudad para defenderla lo que no puedes es que el ejército esté todo el día en la ciudad porque es peligroso vale las magistraturas romanas para entendernos son las que ejercen el poder ejecutivo en el sistema político romano está regulado todo esto por la Lex Bilia Annalis del 180 antes de la era común AC significa antes de la era común vale me voy a parar aquí un momento 180 significa a ver es el 180 antes de Cristo ¿qué ocurre? los musulmanes no creen en Cristo creen en Cristo pero no como el Mesías los chinos no creen en Cristo si tú dices antes de Cristo en occidente te entienden en China no pero todo el mundo se rige por el calendario occidental es decir todo el mundo puede tener su propio año los chinos tienen el suyo pero saben que estamos en 2019 entonces como es un calendario que más o menos todo el mundo lo entiende y lo maneja se le conoce como la era común antes de la era común después de la era común la cuestura la cuestura los cuestores son básicamente administradores de la ciudad empezaron siendo 4 con jurisdicciones llegaron a ser 40 ¿por qué? porque el imperio se expande entonces los cuestores pueden ser de dos tipos un cuestor urbano que lleva el tesoro de la ciudad el horario público y que además lo administra o un cuestor rústico creo que lo se llama sí, no lo he puesto pero creo que son cuestores rústicos en ese caso o provinciales en ese caso llevan el tesoro de la provincia asesoran a los gobernadores y administran el tesoro pero por ejemplo si es un cuestor militar puede se ocupa de pagar la soldada a los militares y además reparte el botín con lo cual es un puesto importante hasta cierto punto no sea que no cobren en el caso del cuestor palma pasa en el camino porque la función del puesto también es montar juegos una representación teatral unos juegos con los aleatorios lo que sea todo eso se paga y en un principio se paga con el área público que lo tiene que hacer el que lo administra pero evidentemente si tú al final de tu magistratura dejas ganancias mejor porque quedas mejor ante la gente y si para dejar ganancias hay que palmar pasta en el camino y pagarte unos juegos pues mejor todavía porque me lo puedo permitir llegó un punto que acabó siendo común que fuera el cuestor el que pagara de su propio bolsillo los juegos en la ciudad ¿vale? cuando hablamos de juegos no estamos hablando de lo que llamaríamos hoy enriqueirolax por ejemplo estamos hablando de una representación teatral juegos gladiatorios carrera de caballos ese tipo de cosas la segunda magistratura es la edilidad ¿vale? hay en un primer momento la edilidad nació con la sequesio aventina con la secesión de los plebeyos en el monte aventino hablaremos después de ello la edilidad básicamente es el jefe de la policía el edil es el jefe de la policía hay dos curules y plebeyos los curules se ocupan de los patricios de mantener la seguridad de los patricios y de los plebeyos pues de los plebeyos no hay mucha complicación en teoría acabaron también siendo varios porque se iban también por ahí lo que pasa es que acabaron siendo un montón estamos hablando de más o menos uno por legión entonces son un montón de ediles y además tienen que ir siempre dos porque siempre patricios y plebeyos con lo cual no se caen de la población básicamente hacen funciones de policía y de control de infraestructuras es decir te puede tener a ti porque has cometido un delito la policía de Roma te la manda el edil pero si tu casa está en ruinas el ingeniero te lo manda el edil para que la de la enruina y la tire o lo que sea luego tenemos dos magistraturas que son extraordinarias la primera es la censura ¿qué es hoy censura? cállate censurar es callar hacer callar a una persona un censor es el que hace el censo la pregunta es ¿por qué la palabra censura ha pasado de magistratura para hacer el censo ciudadano a callar o coartar la libertad de expresión? pues porque si yo hago el censo ciudadano yo decido quien es ciudadano y si este señor me cae mal con no ponerlo en la lista deja de ser ciudadano con lo cual tienen un cierto poder para coartar tu libertad de expresión si quieres seguir teniendo derechos entonces es una magistratura que se elige cada cinco años y que además dura 18 meses ¿por qué? pues porque cuesta hacer el censo porque cuesta y porque muchas veces se meten en los censos gente que no es ciudadana sobre todo al final de al final de la república cuando los itálicos empiezan a pedir la ciudadanía romana empiezan a entrar de forma ilegal y es muy complicado hacer el censo cuando tienes que comprobar persona por persona que realmente son ciudadanos el siguiente que quería el siguiente evento gran evento es la ley de las doce tablas ¿vale? en Roma y en otras ciudades griegas y etruscas en un principio la ley es se pasa de forma oral y te la aprendes no está escrita en este momento los plavios consiguen que se escriban las leyes ¿y cómo se hace? hay un año especial que es el 451 a.C. en el que no hay magistrados y se crea una comisión omnipotente de 10 personas los de Zenviros su función es regir la ciudad y además compilar las leyes existentes ¿vale? vamos bien tiempo no es una constitución esto es importante es una compilación junta en todo ¿vale? y cogen todas las leyes y las rejuntan pero no es una constitución no hay un criterio definido además los cónsules acaban dándoles a los plebeyos el derecho a que las normas semanales de los concilium plebis de los concilios de la plebe donde se leen los tribunos de la plebe sean leyes esto por ejemplo es una cosa que luego habrá que volver a poner porque se asaltan a la torera además en el 445 la lex canuleia legaliza el connubium es decir el matrimonio mixto entre patricio y plebeyos porque antes no era legal un patricio con un patricio y un plebeyos con un plebeyo el siguiente gran avance es del 367 100 años después prácticamente ¿por qué? porque poco después de la ley de las doce tablas cae velles y hay un montón de tierra de velles para repartir con lo cual el conflicto queda un poco soterrado la ley de las doce tablas las leyes de la incinosextia son tres ¿vale? la primera abre las magistraturas curules a la plebe es decir los plebeyos pueden a partir de ahora ser cónsules y pueden ser pretores la segunda está limitando la posesión de la tierra a 500 yugadas 125 hectáreas más o menos esto lo veremos luego en la reforma de Graco y la tercera elimina la usura como para arreglar el problema de las deudas ¿por qué? porque tú me dejas 12.600 tercios y yo te puedo pagar 100 al mes para devolverte la deuda si los intereses son de 120 y 6.600 al mes la deuda crece entonces lo que te pagan lo que tú ya has pagado pasa a ser automáticamente pago de deuda y no de indes y finalmente está la ley Hortensia que la tiene que imponer un un dictador que es Quinto Hortensio que vuelve a elevar los plebiscitos es decir las normas semanales de los conquilidad plebisc a rango del ex porque como te he dicho esa norma de las leyes licinosextias no de la ley de la doce tablas que dan los cónsules de vamos a respetar todas vuestras normas se empieza a ignorar y es Hortensio Quinto Hortensio quien lo impone y lo consolida definitivamente a partir de ahora el senado ya no tiene nada que ver las legues las imponen los conquilidad plebisc los concilios de la plebe y el senado las puede ratificar o no pero en principio no hay razón para que eso no las valide bueno en la segunda guerra samnita hay una batalla que no es muy conocida pero que es el origen del término subyugar es la batalla de las orcas caudinas en las orcas caudinas el ejército romano queda atrapado en un desfiladero y la única forma de salir de ahí es a través de donde están los samnitas con lo cual los samnitas acaban poniendo una lanza sobre dos a forma de yugo para que los romanos tengan que agacharse y subyugarse y además les obligan a dejar las armas luego están las guerras pírricas a quien le sonará lo de la victoria pírrica pirro es un rey de epiro llamado por la colonia griega de talento para defenderse del expansionismo romano y pirro llega con muchas tropas pero llega con elefantes y es la primera que Roma se enfrenta a elefantes entonces pirro consigue derrotar a Roma en todas las batallas pero acaba perdiendo la guerra ¿por qué? pues porque los tarentinos les parece muy bien lo de pagar pero llega un punto que dicen ya he pagado suficiente entonces llega un momento que pirro se marcha a Sicilia a combatir se crece también de los sicilianos y acaba retirándose a su tierra a Epiro porque además lo terminan despachando los tarentinos porque se cansan de pagar y porque consideran que está intentando hacerse con el control de la ciudad son tres la primera guerra pública básicamente se da en Sicilia dura entre 264 y 241 y consiguen vencer a los romanos cuando construyen una flota porque los romanos hasta ahora eran militares muy buenos pero en tierra porque nunca habían combatido en el mar no les había hecho falta con los etruscos pueden ir por tierra al samnio pueden ir por tierra ¿qué ocurre? a partir de ahora los romanos empiezan a hacer una potencia naval derrotan a los cartagineses les quitan Sicilia tengo un puntero hombre les quitan Sicilia les quitan Cedonia les quitan Córcega ¿qué hacen los cartagineses? van a Hispania y entran por Gadir por Cádiz los romanos ante el expansionismo cartaginés en Hispania acaban llamándoles y diciendo vamos a firmar un pacto que es el tratado del Ebro por el que los cartagineses se comprometían a no subir por encima del Ebro y los romanos a no bajar ¿vale? los problemas que tenía la República Romana en esta época eran fundamentalmente que el campo se había latifundizado es decir los senadores no hacían más de comprar campos y además era muy rentable porque utilizaban esclavos un esclavo por norma general no se le paga con lo cual es muy barato producir y si además hay un campesino que produce lo justo y hay una mala cosecha o se endeuda o vende su tierra con lo cual ese problema se agudiza ¿vale? es un problema que ya sabía con el conflicto de Patricio Plebello pero que en este caso llega a puntos preocupantes ¿por qué? porque la gente que huye del campo que ha perdido sus tierras se va a Roma y en Roma hay un montón de gente que no tiene oficio ni beneficio que vive como puede y que no produce nada y que además no pueden ser militares a partir de la derrota de los cimbres y teutones y el fin de la guerra de Yugurta la cosa se calma entonces esos 100 años esos 10 años de la década del 90 del siglo I cayó Mario y se va a su casa porque dice pues yo ya estoy bien ¿qué ocurre? en el 90 estalla la guerra de los aliados esto es posible que lo veas en libros como la guerra social en latín es Bellum Sochi pero Sochi es aliado entonces llamarlo guerra social suena a conflicto a conflicto sindical entonces creo que queda mejor llamarlo guerra de los aliados ¿sabes? suena a conflicto sindical o a conflicto de sociedad dentro de la sociedad entonces para mi gusto queda mejor llamarlo guerra de los aliados ¿qué ocurre? los aliados itálicos piden la ciudadanía Roma le dice pues no y los aliados itálicos dicen vale pues voy a hacer mi propia Roma y crean un estado que llaman Italia con instituciones iguales a las romanas hay un senado hay magistrados hay monedas muy similares a las romanas todo es muy romano y van a la guerra dura dos o tres años y en esta guerra se destaca Lucio Cornelio Silla Lucio Cornelio Silla consigue ganar la guerra de los aliados y le nombran consul en el 88 a.C. y además le deciden enviarlo a la guerra en el ponto contra Mitrida T. VI ¿qué ocurre? que los que son partidarios del PAM de Mario de Cayo Mario intentan maniobrar para que la guerra Mitrida Tica se la den a Mario entonces Silla dice vale vale va a dar sus tropas y le dice pues me están diciendo que le van a dar la guerra Mitrida Tica a Mario y posiblemente reclute sus propias tropas es decir no es que pierda yo es que perdéis vosotros que no vais a la guerra y no conseguís botín en ese momento los soldados le dicen le exigen vamos a Roma y va Silla a Roma y conquista Roma y deja en Roma a sus propios líderes a sus propios magistrados uno popular y otro optimate para equilibrar pero en teoría partidarios de él y se va a la guerra Mitrida Tica ¿qué ocurre? el popular es Zina y Zina desde el momento en que Silla se va se alía con Mario conquista Roma y empieza la represión más salvaje que os podéis imaginar de optimates Mario tuvo suerte se volvió en el 86 porque en el 83 Zina vuelve de Oriente y ante lo que se encuentra decide conquistar Roma también y hacer su propia represión y constituye una dictadura a ver la dictadura es una cosa que existía allá ya os lo he explicado es una magistratura pero no es indefinida entonces durante su dictadura lo que hace es reformar la república para intentar darle más vida ¿qué consigue en realidad? a partir de que entra con el ejército en Roma es cuestión de tiempo que la república caiga en el momento que una sola persona un solo imperator es decir un solo director de tropas quede en el imperio romano la república está destruida el imperio romano lo vamos a tratar rápidamente porque nos quedamos sin tiempo se divide en dos fases está el principado y el dominado el punto de cesura el punto de separación entre ambas fases es la crisis militar del siglo III entonces ¿por qué el primer imperio se llama principado? porque el emperador es un princeps de la república es decir es poderoso en tanto que acumula poder legal republicano es decir acumula la potesta tribuniquia y el imperio un proconsular mientras que el dominado ya es un señor es un dominus con lo cual su poder viene de otros lados es algo más parecido a lo que nosotros llamaríamos rey ¿me explico? entonces ¿qué tenemos? pues tenemos que los primeros emperadores tienen la necesidad obligatoria de conseguir éxitos militares Octavio las guerras cántabras Claudio conquista Britania Tiberio fue a la guerra en Germania Trajano que estamos hablando ya prácticamente de un Antonino es decir dos dinastías más allá ¿vale? a los cristianos se les persigue porque no aceptan que el emperador sea un dios o un compañero de dios a los cristianos a los romanos no les molesta que los cristianos crean en un dios que llaman Jehová o Yahvé lo que les molesta es que no adoran al emperador porque es un problema porque adorar al emperador es una muestra de lealtad al emperador entonces se les está viendo como posibles rebeldes que les da que les da Gracias.